Dirigida por Sam Raimi, mejor conocido por filmes como The Evil Dead, Darkman, Drag Me to Hell y la mejor película de Spider-Man, Spider-Man 3, con un elenco compuesto por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams y Xochitl Gómez. Tenemos Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película que si bien logra capturar la esencia de los cómics en su narrativa audiovisual, su historia se siente como si fuera un issue de pasada y en momentos un issue en donde Doctor Strange es un invitado especial, no el protagonista. No te voy a mentir, a mi me gustó la película, yo estaba disfrutándomela un montón. ¿Por qué? Porque a mi me encanta el estilo de Sam Raimi, a mi me encanta ese humor negro y es láptico, a mi me encanta cuando de momento tira escenas de horror. Y todo esto lo tiene Doctor Strange, a mi me encanta el uso de la cámara, los planos holandés, el Evil Dead Shot. Esta película tiene todo eso, tiene hasta jumpscare. Esta película es más brutal en su violencia implícita, no explícita, de lo que yo hubiera esperado jamás para crear un panorama. Mis expectativas antes de ver la película es que esto fuera un filme de Sam Raimi, y eso lo logró. Quien llevaba casi 10 años sin hacer un filme, su última película dirigida fue Us the Great and Powerful, en el 2013. Yo necesitaba a Sam Raimi de vuelta en mi vida, y esta película tiene todo lo que hace a Sam Raimi ser Sam Raimi. Lo segundo que yo esperaba es que fuera una buena historia. Y ahí es donde quizás la película falla. Se siente más como si fuera una segunda temporada de WandaVision. Wanda es tan protagonista como Doctor Strange, pero también América Chávez se siente como si fuera la protagonista. Aquí hay tres protagonistas, y los arcos de historias de estos personajes son más importantes que los de Doctor Strange. Él tiene un arco de historia, pero... Está bien mes su arco de historia. Está ahí, pero no se siente que es la parte más importante del filme. Wanda, por otro lado, se siente que es la parte más importante del filme. Y es aquí donde la película tiene problemas, ya que la estructura del filme se pasa brincando entre escenas de Doctor Strange y escenas de Wanda. Y yo entiendo por qué lo hacen. No voy a darle spoilers, pero entiendo por qué lo hacen. Porque te quieren presentar al personaje de Wanda como uno tridimensional. Y te quieren decir, ella hizo esto, pero tú sabes por qué lo hizo. Tú lo entiendes a este personaje. Lo tratan de justificar. ¿Para qué? Hay veces que la película se vuelve tan annoying porque tú estás ahí con el fanservice en Doctor Strange, en otro universo. Y de momento la película vuelve a cortar a Wanda. Y a mí no me importa. Ya yo tuve una serie de WandaVision. Ya yo vi suficiente de Wanda. Esto se siente como una continuación serial de WandaVision. Esto se siente como si fuera una serie. Con el presupuesto de una serie. Y eso me la explota. Y a pesar de que de principio a fin es una película que visualmente es un filme de Sam Raimi. El peso del MCU le cae en los hombros. El peso de tener que contar esta historia que es parte de esta continuidad. Le cae en los hombros. Por eso se siente como un issue. Bien hecho en las partes de Doctor Strange. Pero todo lo que tiene que ver con Wanda. A pesar de que Raimi lo utiliza para darle un poco. Un toque más de horror. No tiene impacto. Todo ese final no tiene impacto. Está bien hecho. Está bien actuado. Elizabeth Olsen la partió actuando. El elenco hizo un gran trabajo. La dirección hizo un gran trabajo. La historia. Es donde. Es la historia. Es una historia más. Es una historia más elevada visualmente. Por Sam Raimi. Y el MCU vuelve a hacer sus trucos de fanservice para dar shock value. Pero este fanservice una vez desaparece y pierde su estima. Realmente aporta muy poco a la historia. Cuando termina la película. Se siente como si esto hubiera sido un issue de pasada. Y esa es la parte que es decepcionante. Porque con todo lo que jugaron. Hay una escena cuando están viajando entre multiversos. Que es tan preciosa. Y me encanta porque la música cambia. Y el elemento musical que es hecha por Danny Osmond. Me gustó. Cuando son temas originales. Pero de momento trae temas de fanservice. Que para mí no funcionan. Hay una escena musical en esta película. Y no lo piense en el contexto de que Benedict Cumberbatch se va a poner a cantar. Pero sigue siendo una escena musical. Y eso es fun. Para mí fue divertida. Esta fue una película divertida. Y mientras estaba viendo la película. Hubo un momento que yo dije. Ya entiendo. Ya entiendo hacia dónde va dirigido el MCU. Ya entiendo perfectamente. Y cuando acabó la película. Volví a estar igual de perdido. Que cuando empecé. En el sentido de que tenemos a Eternals por un lado. Tenemos a Shang-Chi. Estas escenas post-credits por otro. Tenemos a Loki por otro. Tenemos a Spider-Man en otra cosa. Para cerrar. De la misma forma que Eternals. Es una película de Chloe Zhao. Que se siente limitada por ser parte del MCU. Y por tener que cumplir con las expectativas. De lo que los productores piensan. Que es un buen filme. Dentro del MCU. Los 3 Strangers de Multiversos Madness. Es una película de Sam Raimi. Que de la misma forma se ve afectada. Por ser parte de ese canon. Si esto hubiera sido un filme. Que hubiera salido después de Spider-Man 3. Quizás. Quizás no. Probablemente. Hubiera sido mejor. Porque Sam Raimi se nota. Que entiende el personaje. Cuando él hace la referencia. En Spider-Man 2. Es porque se nota. Que es un personaje. Que él leía. Cuando era chamaco. Y uno nota. Que él se está divirtiendo. Con el personaje. Pero a largo plazo. Se queda un poquito corto. Y se siente como. Una película más. Y esto es a pesar de que visualmente. Es una película que es bien diferente. Al MCU. Lo cual es una pena. Y es porque. La mona. Aunque se vista de seda. Mona se queda. Porque a pesar de que le pusiste. Los visuales. La estética. La dirección de Sam Raimi. Sigue siendo una película. Del MCU. Y eso es lo que la afecta. Es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A Doctor Strange. In the Multiverse of Madness. Una. C. Plus. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber. La tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Esto fue Mike. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!